Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Vamos a revisar el instructivo de la clase número 3. Veamos. Acá está la guía de la clase número 3. Estamos en la unidad 1 y vamos a trabajar tres objetivos. Escribir la música escuchada, expresar sensaciones y escuchar música en forma abundante. Bien, lo primero que tienen que hacer acá en este caso, bueno, aparte de ver el video, las instrucciones que estamos haciendo ahora, tienen que ver el video de retroalimentación de la clase número 2. Súper importante. Ahí están los detalles, las respuestas y podemos ir chequeando lo que hicimos bien o lo que hicimos mal del trabajo o las actividades anteriores. Además, nos sirve para repasar la clase anterior. Súper importante. Tienen que ver el video de retroalimentación que está acá. Luego, en la actividad de desarrollo, van a tener que ustedes escuchar y visualizar dos obras musicales. Y una vez que las escuchen y que las visualicen, van a llenar los datos de esas dos obras aquí en este cuadro. ¿Cuál es el título de esa canción de cada una de ellas? ¿Quién aparece en el video interpretándolas? ¿Quién sale tocando esa obra? ¿El intérprete? ¿Quién sale tocando? ¿De qué país es? Tienen que investigar. Hay que googlear, hay que investigar. En el video, ¿Qué instrumentos puedes reconocer? ¿Cuáles de los instrumentos que tú conoces viste en pantalla y que sabes cuáles son? Eso lo escribes acá, lo anotas. Una pregunta con respuesta corta. ¿La habías escuchado antes? ¿Sí o no? Nada más se coloca ahí. ¿Esta canción te recuerda alguna otra que conozcas? ¿En qué? Cuando escuchen estas canciones, van a usar su imaginación y ver si se parece a alguna otra que a ustedes les guste o que alguna vez hayan escuchado. Parece que se parece a esta. Eso es lo que tienen que ustedes ir pensando. ¿Ok? Luego, en la parte técnica, vamos a ver el pulso, es decir, la velocidad de la música. ¿Cómo es esta música que estamos escuchando? ¿Será igual, pareja todo el rato o tendrá cambios de velocidad? Si es de una misma velocidad, decir cuál es. Lenta, media o rápida. O si no, si va mezclando, le colocamos mezclando pulsos. Luego vemos la intensidad. Esta canción es fuerte, suena muy fuerte o suena muy débil o es término medio. O quizás va mezclando las intensidades. De repente partió muy fuerte y luego va muy débil o al revés, muy débil y después va muy fuerte. Tienen que colocar ustedes ahí la intensidad, como es en ambas canciones. Luego, para el cierre, tenemos una pregunta que dice, ¿qué tienen en común las dos obras? Cuando veamos el cuadro anterior y lo hayamos terminado, nos vamos a dar cuenta qué tienen en común. Y luego anotamos aquí la respuesta. Y luego dice, para terminar, elige la obra que más te gustó. ¿Cuál de las dos obras te gustó más? Y realiza un dibujo basado en la letra. Es decir, tienen que escuchar la canción, poner atención en la letra, qué dice la letra, y luego hacer un dibujo de lo que dice la letra. Acá un dibujo pequeño. Y una vez que terminen todas las actividades, deben tomarle fotografía, le pueden pedir ayuda a un adulto que lo haga, y envían, ¿cierto? Aquí está el correo, mi correo, y aquí está el plazo. Bien, chiquillos. Nos estaremos viendo pronto. Ojalá. ¿No? Que estén súper bien. Chau. Chau. Chau.